Alquimia, con Virginia Blanés. Hola, gracias por acompañarnos un día más en Alquimia. Hoy quiero hablarte de Dios. Para mí Dios es... Dios, la diosa, da igual, para mí no tiene género. Para mí es importante, es muy importante. Desde siempre he necesitado sentirle cada día. Y le busco en un árbol, sobre todo en el cielo azul, le busco y lo encuentro en el horizonte, en el silencio y en las sonrisas. En mi libro Regresa a ti comienzo hablando de Dios, del Uno, como yo lo suelo llamar. Porque hace no mucho me di cuenta de que, a pesar de que muchas personas se autonominen ateos y agnósticos, considero que todos, a distintos niveles, de distintas maneras, todos creemos en Dios. Solo que algunos se han enfadado tanto con ese Dios, diosa, con ese Uno, que se han protegido desde la negación del mismo. Es cierto que, a nivel mental, las cosas que pasan a veces en la vida son incomprensibles. Igual que es cierto, a nivel mental, que nos montemos un juego tan extraño, una separación aparente de Dios tan innecesaria para volver a Él. Pero esto es cierto solo a nivel mental. Desde la conciencia todo es perfecto. Desde la conciencia el entendimiento no es importante. Y en medio de lo trascendente, lo único que resuena junto al amor, o desde el amor y para el amor, es esa energía desde la que existimos. Esa energía que nos grita cuánto nos ama y que está ahí para nosotros. Que intenta recordarnos de muchas maneras que nunca jamás fuimos expulsados del paraíso y que somos los únicos jueces sentenciosos que nos podemos castigar a dar un paseo por el infierno, pero que en ningún caso es necesario. Porque, a pesar de nuestras torpezas y de nuestros olvidos, el amor está ahí para nosotros y Dios está ahí vibrante en nuestro pecho y en el centro de cada cosa existente. Hoy me apetecía hablar de Dios porque hoy al despertarme necesitaba sentirle y como tantas otras veces he mirado el cielo que hoy estaba celeste con esas preciosas nubes blancas que son atravesadas por la luz del sol y he recordado el tiempo que pasaba de niña simplemente contemplando y sintiendo esa energía que me abraza por dentro y por fuera y que sólo cuando yo caigo en mi mundo mental y me olvido de él-ella puedo creer que me ha abandonado, siendo consciente de que esa nunca es la realidad. Hoy, como siempre, te deseo un maravilloso día y también te deseo que puedas sentir en ti las bendiciones de Dios.